El pasado 10 de marzo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hacía estas declaraciones. Tranquilos, no es un fallo de vuestro ordenador. Hemos desenfocado y distorsionado al ministro para que YouTube no vuelva a retirar la comparecencia de su plataforma, algo que ella hizo como parte de su política contra la desinformación. Y además vamos a añadir contexto. En este vídeo explicamos cómo se están restringiendo ciertos contenidos sobre la guerra en Ucrania para luchar contra la propaganda rusa. Y nos hacemos esta pregunta. ¿Puede afectar esto al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión? El vídeo distorsionado que mostrábamos al inicio es un caso real. Forma parte de una rueda de prensa en la que el ministro ruso de Exteriores negaba que Rusia hubiera atacado Ucrania. Distintos medios emitieron en directo esa comparecencia en su canal de YouTube y días después la plataforma comunicó a algunos de esos canales que eliminaba el clip por incumplir su política sobre el discurso de odio. YouTube en sus políticas comunitarias no permite la negación de hechos violentos bien documentados. Los medios, para publicarlos, necesitamos refutar o condenar esa sección que permite YouTube para poder publicarlos. Esta estrategia de YouTube contra la desinformación, basada en sus normas internas, sigue la línea que abrió Europa tres días después de que Rusia invadiera Ucrania. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una serie de medidas contra Rusia en la que se incluía una decisión que iba más allá de la sanción económica. La Comisión daba un paso inédito en la historia de la Unión Europea, el veto a dos medios de comunicación. Ciertamente, a nivel más, si se quiere, de expertos o de organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión, se ha expresado como mínimo preocupación por el precedente, el tipo de precedente que una decisión de estas características puede ser. Pero Rusia Today y Sputnik, financiados por el gobierno ruso, no son medios convencionales. Desde el punto de vista del contenido, no respetan los mínimos estándares de ética y profesionalismo que serían exigibles a cualquier periodista, por tanto, difunden de forma masiva desinformación. Como prueba este alegato contra la libertad de información de la jefa de RT. Hace dos periodos en nuestra historia cuando no hubo, o casi no hubo, censura. ¿No me acuerdo cómo se ha terminado? Oba raza, se ha terminado el desvaneo de la país. ¿Entonces justifica esto el veto de la Comisión Europea? Desde el punto de vista del derecho al acceso a la información, incluso de la capacidad de los ciudadanos para entender cómo funciona la propaganda rusa, hubiese sido mucho más adecuado permitir que esos contenidos se conocieran, incluso más a favor de la propia causa europea contra Rusia, para poder tener una mayor comprensión del tipo de cosas que se están haciendo desde el otro lado. La normativa europea obligó a las grandes tecnológicas como Meta, Twitter o TikTok a suspender las cuentas de Sputnik y RT en Europa. Pero como hemos visto antes, una cosa es la obligación legal y otra las normas internas de cada plataforma. Y YouTube decidió dar un paso más, extender el veto a todo el mundo e incluso ha llegado a suprimir el canal del Parlamento ruso. Es normal y habitual que YouTube y otras plataformas digitales vayan actualizando sus contenidos conforme ocurran nuevos hechos. Ocurrió con la pandemia, las vacunas y es evidente que con otro hecho global como la invasión rusa a Ucrania, pues ha acabado ocurriendo. En estos tiempos de guerra, la que se libra en el ámbito de la libertad de expresión pone el foco en el difícil equilibrio entre impedir que los bulos se difundan sin límite y restringir el acceso a la información que los ciudadanos tienen. Unas restricciones que no han impedido que Rusia haya encontrado otros caminos para seguir difundiendo su propaganda. Gracias. 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 Gracias.